¡Hola amigas y amigos! Bienvenidos. Ahora nos traigo otro video más de este especial maravilloso de los ángeles. Y ahora nos traigo al arcángel Rafael. El arcángel Rafael la verdad es un ángel con el que yo trabajo mucho, tanto a nivel personal, para mi propia salud, la salud de las personas que yo amo, incluso a mis mascotas, porque por supuesto también puedes rezar por tus mascotas para que se sanen, etc. Rafael es el arcángel sanador. Ojo, no nada más sana mi cuerpo, también sana mente, también sana emociones y sanas situaciones, incluso problemas físicos o económicos que tengas, también él lo sana. O sea, es un sanador integral. Perfecto. Entonces hoy nos voy a platicar un poquito de él, de cómo ritualizar con él y de cómo podemos trabajar con este bendito y maravilloso ángel que es sumamente poderoso. Bueno, comencemos con que el arcángel Rafael, su color es el verde. El verde ya sabemos que es el color de la sanación, es el color de la esperanza y el color de la alegría. Si tú quieres sanar, siempre trata de tener cerca de ti velas verdes. Ya sea que vengan en un vasito, como esta, o que sea la pura cera, la pura cera, cera verde, para que incluso le puedas escribir como en los rituales que ya les he enseñado. Perfecto. Entonces el verde es el color de la salud en este sentido. El elemento del arcángel Rafael es el elemento aire. Mire, por eso llega súper rápido. Rige a los signos Virgo y Géminis. Su metal es el mercurio y el platino. Lo estoy leyendo, disculpame para no equivocarme y por eso estoy volteando. La gema es el ágata, el aguamarina, el cuarzo y la turquesa, por supuesto. La flor es la verbena, la violeta, el narciso, el litio y los pensamientos. Perfecto. Pero, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? Insisto, porque finalmente son herramientas con las que puedes trabajar para invocar al ángel para pedir esta salud. Insisto, puede ser salud física, cualquier problema físico que tengas, cualquier problema mental, alguna enfermedad mental, alguna obsesión, etc. Problemas emocionales, penas, todo esto que quieras sanar, de alguna, no sé, desengaño amoroso, de algún luto, lo que sea, también lo puedes invocar para que te sane esta pena del alma. Pero también lo puedes invocar para que te sane cualquier situación. Cualquier problema, incluso legal, también lo puedes invocar para que sane esta situación. La manera en la que se nos presenta, te lo voy a enseñar, es, sale con una vara o con un callado. Tiene su pececito de que acaba de pescar. Se le representa con un callado en la mano y un pez en la otra como símbolo. En algunas otras imágenes se le representa con un frasco, con un bálsamo, y con una espada y una flecha bien afilada. Porque precisamente con el bálsamo nos cura, nos nutre, nos ayuda, y con la espada también destruye todo lo negativo. Enfermedades, problemas, obsesiones, etc. A este ángel también se le conoce como el ángel de la ciencia, por ejemplo, de los médicos, etc., que ayudan, que sanan, que reconfortan. Es un ángel muy misericordioso, como verás, pues es el ángel que nos ayuda a sanar. Entonces, se le conoce también como un ángel de compasión y de luz. La manera de ritualizar con este ángel es, por ejemplo, la manera más sencilla sería teniendo su estampa, casi siempre su estampa trae su oración. Casi siempre estas vienen atrás con su oración. Yo te la leo, dice, oración. De acuerdo con la voluntad de Dios y en nombre de Jesucristo, inúndame con tu luz divina de la salud celestial, que descienda a mí pasando a través de mi corazón y que mi Cristo absorba aplique la cantidad que necesite para sanarme, completamente en el cuerpo y espíritu. Te ruego a sí mismo que inundes con tu preciosa luz de sanación a todas las personas que tienen algún padecimiento físico o espiritual, especialmente, y ahí tú puedes decir también de algún familiar o amigo que quieres ayudar. Que tus ángeles de la curación me circunden a mí y a todas las personas por las que te pido. Gracias por concederme estas peticiones. Amén. 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 Entonces, bueno, puedes decir esta oración o la oración que ha dado de ti nazca, o de las muchas oraciones, porque ya sabemos que hay muchísimas oraciones para cada ángel. Entonces, colocas la estampa, colocas la veladora verde, porque acuérdate que sus rayos y sus emanaciones son verdes, y te visualizas sano, te visualizas curado, visualizas que precisamente esa luz verde te atraviesa, te sana y te cura, o que sana y cura a la persona de la que estás rezando. Esa es la forma básica. También ya les enseñé en otro ritual que podrías escribir, en ese caso no podría ser una veladora de vaso, tendría que ser una veladora suelta, sin el vaso, y entonces escribir en las paredes siete veces tu nombre, y enfrente del nombre escribir el padecimiento del que te quieres curar, o si son muchas cosas, nada más ponerle salud plena. Entonces, carnavanesa, salud plena, carnavanesa, salud plena, carnavanesa, salud plena. Y lo ritualizas invocando a Dios, a tu ángel de la guarda, invocas al arcángel Rafael pidiéndole a él que obre el milagro de curarte, enciendes la veladora, la que sí se escribe, esa de preferencia déjala encendida hasta que solita se apague. Esta la puedes estar encendiendo y apagando, la puedes encender unos diez, veinte minutos al día, te visualizas, haces tu oración, etc. Y entonces, ahora sí ya, la apagas, acuérdate de apagarla no soplándole, sino sufocándola, o ya sabes, con los deditos, para que no violentemos al elemental del fuego de la vela, y listo. Acuérdate que para que las cosas funcionen, debemos de ser constantes y debemos de tener mucha fe. Pero créeme, este ángel es una maravilla, es muy bondadoso y seguramente te va a escuchar, y te va a ayudar para todas tus necesidades. Si estos videos de los ángeles te están gustando, por favor no olvides darle like, y no dejes de suscribirte aquí a tu canal de Cabe Esotérica, y ayúdame, ayúdame compartiéndolo en todas tus redes sociales, para que este mensaje de luz le llegue a cada vez más gente. Les mando un enorme beso. Bye. Hoy les estoy ofreciendo taroterapias. ¿Qué son las taroterapias, Vane? Mira, por lo general una lectura de tarot nada más te avisa, tienes este problema, tienes esta circunstancia energética, o esta enfermedad, o esta salación, o esta complicación, etc. Y no te dan más remedios. Y los remedios, los rituales y todo eso, te los darían aparte, y obviamente cada uno con un costo exorbitante, o incluso te van a salir con que, tienes tal situación, y para que yo te la resuelva, o para que yo te encienda la veladora, son otros mil ocho mil más, y te sacan ahí horrible dinero. Una taroterapia integral te maneja, desde la lectura del tarot, conforme se va dando la lectura, los rituales, las armonizaciones, y los hechizos que vayas necesitando. Como siempre se los digo en este canal, todo es de magia blanca, es decir, todo es para tu bien, para tu salud, para recobrar tu matrimonio, para recobrar la salud, la abundancia, todo para bien tuyo, y de las personas que estés preguntando durante tu taroterapia. Todo englobado en el mismo costo, y enseñándote para que tú lo hagas. A partir de septiembre, costo preferencial, 30 dólares o 300 pesos mexicanos. Como vemos, de todas formas, es un costo súper accesible, verdaderamente sigue siendo un precio preferencial para ustedes, porque quiero que sin importar la situación en la que estés, o en donde estés, puedas y te alcance para tener tu taroterapia, y accesar a esta ayuda que les estamos brindando con todo amor.